Saludos a los equipos, comentarista de la transmisión en la cancha de Villa Puarredona, Villa de Nieta, cuando arranca el partido, Fede. Ali perdió la pelota, se viene Vanegas para el primero, está Tapor, Gañarás, Tapó Lucas saliendo del arco, le queda Borruto, ahora sí, agaló Maxi, agaló, Tapó el arquero también, Tapó el arquero también, está cerquita Vanegas para pegarle. Atento con Cristian Vanegas, la movió, golazo de Arrieta, gool de Agosto. 17 de Agosto de marcar el gol, algo le han marcado al arquero alternativo porque se viene para la cancha de Martino. Hay que estar atento que Martino le pega bien, para rematar, Arrieta lo va a jugar, le va a pegar de Martino, va al arquero, le pegó de Martino, golazo, golazo, gool de 17 de Agosto. Viene Lañata al ataque, va por el descuento con Johnny Carnevale, juega Johnny, va para Maxi, gool de Lañata. La tiene el arquero, más, 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 le grita a Edu Lucas. Juega para el día, la tiene Edu, cambió, rompió la línea, está, gool, llore, gool de Lañata, de Lañata, de Lañata, de Lañata de Johnny Carnevale. La tiene Lucas, tiene todavía tiempo, 16 segundos, Borruto para el gol, está en la línea, en la línea Verón. Cuando entraba para definir, pase al medio, Valdés, la última, está, lo marcaron, Edu. Si no, la se mete, lo movieron, la hace Edu, la pelota para Chonche, Brizuela. Y el arquero Estarna se quedó con la jugada, fue buena, le terminó saliendo bien a Lañata, lo tapó el arquero. Mañana a las 4 de la tarde en la pantalla de DeporTV, viene la pelota para Rieta, que jugada hizo Rieta, está para el gol de Fine, gool. Gool de Agosto. También anda Héctor Verón para pegarle, atento, que por el segundo palo de Alessandro, levanta la mano. Da Alessandro, gool. El arquero con Edu, domina el 10, se viene Edu, Chonche, está, gool. Quiere ganar, se quedó corto, mira el error de Johnny en la salida, viene para el gol de Fine, volvió Edu, volvió Edu, no le vio a Bábalos. Tiempo de ubicarse para la susurda, me parece que pensó. ¡Uy, qué brazo! ¡Gol! ¡Gol de Lañata, qué golaz! Chonche está jugando bárbaro, Chonche al medio, está, gool, Iván. Cuando Rigoni otra vez, pisa la pelota Rigoni, salió para el medio, la prende, ¡gol! ¡Gol! En contra, o de Johnny, de Johnny, que lo marcó a Rigoni, se lo apunteó. Ahora Lañata le gana, al 17 de agosto, 6 a 4 y quedan 3 minutos 11. Bárbaro, viene para Demartino, que juega como arquero jugador, toca la pelota, 17, cambiaron para Rieta, la bajó de Rieta dentro del área, Carneval, está, Demartino, tapó el arquero, quedó bollando, Lucas, a media y completa Johnny. Un segundo va a ganar Lañata, un segundo, señoras y señores, no hay más tiempo, señoras y señores, no hay más tiempo. Ha ganado Villa Lañata, ha ganado la ola naranja. ¡Gol!